Las élites, bueno, esta gente, o esta gentuza, están preparando un orden mundial. Están preparando la eliminación de millones, de miles de millones. Macabro, ¿verdad? Macabro. Porque eso significará o significaría que en comparación Hitler era un pobre aficionado. En comparación de 6 millones o 7 millones de pobres gentes judíos, testigos de Jehová, disidentes del gobierno, homosexuales, lesbianas, enfermos mentales, lo que sea. Seres humanos. Fueron exterminados con el apoyo del Vaticano y el aplauso de mucha gente. Fueron exterminados. Pero en intentar eliminar la mitad o más de la raza humana, Hitler queda como un pobre diablejo, un aficionadillo. Pero hay alguien por encima de las élites que va a pisotear las élites. Se conocen. Igual que entre las élites se casan entre ellos, se relacionan, ¿no? Para que quede la familia, ¿eh? Y no haya algún mirón, algún chivato que diga, hoste, que esto, ¿cómo pasó con el Didi? Lo que sabía de allí de la corona era espantoso, horrible, diabólico. Y salió asustada. Y se lo dijeron, no hables o te matamos. Y hablaba. Ante los medios, valientemente, ¿no? Los medios decían, yo esa gente es horrible. Yo no lo puedo soportar. No dijo con lujo de detalle lo que vio y lo que sabía. Pero yo no puedo vivir con esa gente. Yo tengo un corazón, me gusta la gente, ama al pueblo. Yo no puedo ser reina. Esa actitud tan horrenda no puedo yo. Y se la cargaron. Pero a los ojos y el corazón de la mente, del mundo, todavía queda pendiente el Didi. ¿Qué es lo que vio? Que se asustó y salió corriendo de allí. Y dijo a los medios que la corona era una colonia del proso. ¿Qué vio? Saldrá. Bueno, en otras palabras, no crea que van a triunfar en las élites, eliminar la mitad de la raza humana. Quieren hacerlo. Pero lo más posible es que sean ellos los que van a ser eliminados. ¿Por qué? Porque el legislador y juez de la Tierra, el creador de la humanidad, no va a permitir que monstruos destruyan a humanos. Aunque lo han hecho muchas veces. Pero destruir la mitad de las razas humanas no. Hay descubrimientos, lo he dicho muchas veces, que van a desfaratar el orden mundial. Pero para bien. Porque mucha gente, mucha gente despertará del opio del pueblo. Despertará. La gente necesita un estímulo, ¿no? La gente necesita ver algo, tocar algo. Necesita tener esperanza en algo positivo. Ver un futuro mejor. Y los descubrimientos sensacionales que sacaré con la ayuda de Dios va a ser un incentivo muy grande para que la gente, pum, despierte del sueño. Y le trago y digo, ¿pero qué es esto? Imagínense esto, que lo he dicho muchas veces, pero que va a ser real pronto. Ya verá cómo aparece la ayuda, que parece que no va a aparecer nunca. Porque claro, como dijo la abogada del Banco Mundial, cuando vio demonios materializados, que son los directivos del Banco Mundial, imagínense los demás bancos, pues dijo que los demonios, los directivos del Banco Mundial, del dinero del mundo, son los que tienen en control a los medios televisivos. Lo dijo ella, no lo digo yo. Y claro, algo más que los medios televisivos, ¿no? Por lo cual, llegar a la gente a veces resulta problemático. Porque los medios televisivos a escala internacional es como, digamos, los gladiadores de la antigüedad. Que su lema era pan y gladiadores. Y su lema no era ganar pobridad y riqueza y gloria para el pueblo romano, sino entretener al pueblo romano. Lo cual, los gladiadores, fue el motivo, la catapulta, para que Roma entera y el imperio romano cayera en desplome, en depravación y en ruina. Y cualquier idiota podría conquistar Roma con la gorra. Pues ahora va para hacer cosas. Imagínense, lo he dicho muchas veces, lo mejor, porque hay muchas cosas más que van a salir, ¿no? Pero lo más importante, sacar gigantes dentro de las rocas. Y lo saben, ¿eh? Que ya han sacado varios. Recuerden mis palabras, ya han sacado varios. Y ya he dicho muchas veces, hay un detalle que está grabado en la televisión, con gente que estuvieron allí, militares norteamericanos, un gigante de los que estaban dentro de las rocas en Kandahar, que se lo tuvieron que liar en Afganistán. Pero que han sacado varios. A unos los han podido sujetar, los vienen a controlar o liquidar. Y otros no. ¿Y qué creen? Gigantes, nefelin. Se han sacado montones. ¿Dónde están los miles de esqueletos de gigantes que se han hallado en toda la Tierra? ¿Dónde? No lo verán en ningún museo. Casualidad, ¿verdad? Que no haya ni un esqueleto de un nefelin, ¿no? Es ninguno. Prohibido. O son destruidos o lo guardan en cajas para objeto de culto y adoración religioso. Sí, el Vaticano. El Vaticano. No se han dado cuenta nunca que todas las catedrales del Vaticano de la Iglesia Católica, todas, y monasterio, igual. La crista, ¿hay dólmenes? Los dólmenes son esas piedras gigantescas, son cuatro o cinco piedras. A veces, la piedra de arriba del techo del dólmen pesa medio millón de kilos. Y las, por ejemplo, la Iglesia de Notre Dame, de París, como la del Chartres, como la de la familia Mar del Horá, como la de Santiago, como otras otras, están edificadas sobre dólmenes. Y el dólmen, en la línea de dólmenes desde Francia hasta Santiago de Compostela, que está también dólmenes en la crista, son objetos hasta líos de culto religioso. Los dólmenes han sido objetos de religión. Como la religión católica, el culto a los gigantes, gigantes y cabezudos, que sigue siendo una fiesta popular. Incluso en Barcelona, en Barcelona, hay una fiesta dedicada a los demonios, se llama la fiesta de la Merced, y gente se viste demonios satánicos, se viste, dando culto a los demonios. Incluso en Montserrat hacen el culto a los gigantes, montándose uno encima de otro haciendo un gigante. La gente no se da cuenta que el gigante más, digamos, el santón de los cientos y miles de santores es el cristóbalón, un gigante. Nadie se percata, nadie lo relató, nada. ¿Y quién eran los gigantes? Los hijos de los demonios, los nepelinos, que por ellos tuvo que venir el diluvio de Noé porque los gigantes y los dinosaurios y los demonios y otros más habían arruinado el planeta Tierra. Vamos a poner la parte positiva. Los sacaré en España con la ayuda de Dios. eso parecerá un imposible para cualquier persona. ¿Cómo va a sacar este? Si está el Vaticano y las loquias y los satanistas y los demonios ¿qué va a sacar este? Si no es posible. Si eso, pues sí. Una vez más en el asunto ¿de qué parte está Dios? Jehová Dios, el Dios de la Biblia. ¿De qué parte está Jesucristo? ¿De qué parte están los ancles, millones de ancles? ¿De parte de los satanistas? ¿De las loquias, del Vaticano? ¿De parte de quién? Es que Dios va a acceder. No le importa que los gigantes los destruyan, los escondan para que no se vea quién en realidad provocó el diluvio y quién en realidad está gobernando el mundo en la oscuridad. Los sacaré. Pero vamos a poner la parte positiva que digo esto como gran monarca profético además vengo muchas veces que los medios ni mención pero si hay montones de profecías en internet míralo gracias a Dios en internet montones de varios reyes y reinas que vieron visiones en Italia en Francia en Inglaterra en Irlanda en Portugal que hablaban de visiones que aparecería el tiempo del fin un gran monarca descendiente y directo del rey italiano Alberto Canosa mi nombre que revelaría todos los misterios y que haría grande el país español que haría una potencia pero es que montones pero no se dan cuenta que los medios no dicen nada de eso vamos a suponer que alguien crea o no aunque están las profetías ahí escritas por reyes y reinas que no lo quieren mencionar de las muchas cosas que los medios no dicen nada como no dicen nada de la crista donde hay demonios materializados en René Le Chateau el cura François Berenguer el misterio del cura rico no dicen nada silencio absoluto porque las élites dicen esto no esto tampoco esto un silencio esto no y obedecen porque viven y cobran muy bien bueno sacaré los gigantes sacaré dinosaurios dentro de tus rocas los más pequeños y grandes en túneles pero no esqueletos cuerpos y cuerpos de demonios materializados con cabezas largas no esqueletos cuerpos cuando yo saque cuerpos y los pueda medir analizar hacer radiografía lo que quiera cuerpos de mujeres trafidad del futuro esposa de los demonios ¿sabe que de cada año desaparecen millones de mujeres niños y niñas y no dicen nada a los medios? millones lo dijo Karen Hudes también que desaparecen millones cada año y los medios lo callan pero no se dan cuenta el engaño mundial que hay pues todo esto y mucho más porque además la cueva de Hércules va a pegar fuerte en España la sacaré no hay quien la pueda sacarse salvo Dios y el arca de la alianza que se trajo en seguridad a España cuando Dios por dos ocasiones Jehová Dios mandó quemar los templos de Salmón por la reunión de los judíos una vez en el año 605 en la era común Nabucodonosor Dios le ordenó al rey de Babilonia quema el templo y todo israelita se da el daño de clavos en Babilonia y se cumplió y luego en el año 70 en la era común el general Tito Romano Dios que era una colonia romana Israel judía que destruyan todo israel todos israelitas todos de clavos por todo el mundo y el templo se quemó ya perdona que estaba una llamada de telefonía bueno iba a decir eso que España va a pegar fuerte va a pegar muy fuerte porque estos descubrimientos que voy a sacar van a ser un incentivo tan grande para una atracción mundial hacia España pero no solamente por la atracción económica turística que eso va a pegar fuerte explosivo porque claro el hecho de que vengan millones a ver los gigantes se sacaran varios los dinosaurios sacar el arco de la alianza sacar la mesa de salmón sacar tantas cosas que no quiero mencionar que serán un explosivo de emociones porque todos los judíos querrán ver el arca y la cueva de álcool la mesa de salmón la hizo el salmón no se llamaba la cueva de álcool la cueva de salmón querrán ver los dinosaurios querrán ver el cronovisor del salmón la mesa de salmón que es un incentivo de ver historia del pasado y del futuro ver lo que va a pasar en el futuro y lo que ha pasado en el pasado los crímenes de todas estas élites ahí también se verá lo que vio Lady Di en el castillo con el chale y compañía y ahí se verá dónde fue a parar la niña Madeleine McCain de Portugal quién la asesinó cómo por cuánto se vendió todos esos detalles que las élites tiemblan tiemblan que eso no salga no se mencione pues va a salir porque Dios va a hacer y esto hará una España tan rica tan poderosa como jamás hubiera soñado nadie jamás un tiempo pasado medieval España gobernábamos el mundo éramos dueños de medio mundo el poder de España colonias en África en Asia en Norteamérica éramos dueños del mundo casi se decía aquello de que en España no se pone el sol porque todas colonias españolas estaban partidas por la tierra volverá a ser una realidad porque será tal el poder que conseguirá con esto que entra España que será una ilusión un sueño jamás antiguamente se decía que el sueño era el sueño americano América era tan potente que se hacían fortunas rápidas porque era un boom de gente de negocios de nuevas empresas del horrible lo que quieras ahora hablando de eso ahora está muy popular y quiero con ello no hacer una propaganda política pero quiero con ello decir yo muchas veces dije que si hay un presidente no quitando descreditando a nadie pero real como yo aprecio mucho al presidente Kennedy un tío competente y fabuloso muy bueno se lo cargaron pues ahora está de moda y muy en boga que el presidente Donald Trump está pegando fuerte y donde va ese hombre las ramasas van con él lo que quiere decir tiene un espíritu fuerte tiene talento tiene voz la gente escucha la gente le hace soñar la gente le hace despertar le hace soñar de nuevo con la América grande y poderosa que fue en un tiempo pasado pues así como ese hombre tiene ese carisma gracias a Dios yo tengo el carisma para llegar a cualquier lugar descubriendo sin sólido que la gente no para pensar porque es largo de contar yo estaría horas pero no puedo estar horas en un vídeo de unos minutos para decir revelaré que son las pirámides mostrándolo cuando yo diga si no teoría mostrándolo que fue de la Mona Lisa aquella mujer que se trajo de una nave gigantesca quien hizo esa nave en la luna una nave gigantesca que los medios prohibieron y tal las élites no digan nada de eso en secreto y esa mujer donde se la llevaron la Mona Lisa una mujer que encontraba dentro de una nave ¿quién es esa mujer? ¿por qué hay pirámides en la luna? ¿por qué hay pirámides en Marte? ¿por qué hay colonias humanas en Marte? de hace un siglo ¿y por qué son las murallas de Sassomán? y esos gigantescos rocas peladas perfectamente pulidas son secretos que la gente ni arqueólogos nadie puede teorizar bueno si es que eran muy diestros los aztecas no eran nada eran como los exquistios no existía ningún exquistio nada de piedra ni pirámide ni obelisco ni templo ni nada no hay ni un solo jerolífico que identifique nada los exquistios tenían esclavos los hebreos ¿y cuál era su trabajo? ladrillos de barro y paja y secado el sol esa era la gran cultura de los exquistios no había más pues todo esto y más lo revelaría lo cual será un incentivo tan grande para el pueblo español y para el mundo entero que será una voz una voz tan poderosa una luz tan grande que el mundo despertará lo cual a todo estudia mucho más porque lo haré con la ayuda de Dios da miedo a las élites y voy a decir algo jastancioso no gracias a mí tengo muchos ayudantes guerrilleros que son fantásticos y guerrilleros muy muy buenos tengo un montón de gente que me ayuda gente que ni conozco que lo quiero siempre felicitar que me han hecho muchos trabajos a mi favor y vídeos montones quizás en este campo en internet soy el más conocido del mundo tengo cientos, miles de vídeos por ahí míos y de otros gracias a Dios y quiero decir con esto que será tan la expansión que será de España que con ello con este motivo con estos descubrimientos con este poder que se adquirirá en España y el nombre que conseguiré como gran monarca ¿para qué? ¿para mi gloria? no será eso sería absurdo equivocado para la gloria de Dios como decían los templarios que eso también saldrá a la luz que el Vaticano les pedía mucho dinero de prestado para tener ellos riqueza siempre y poder y castillos y tal y los reyes de Francia y luego los quemaron a los templarios que eran brujos o sea no les pagaban nada y les robaron todo y todas las casas y todos los cautivos eso saldrá a la luz como gran monarca haré justicia haré justicia a los millones de sudamericanos que quemó la Inquisición vivo los quemaban vivos millones tribus enteras niños y tal a los templarios a las guerras cruzadas todo eso saldrá a la luz pública y se verá de dónde he conseguido tanto poder y por qué todos los monasterios de la Iglesia Católica están llenos en fosas comunes llenas de cientos de niños pequeños eso da miedo a la aceite y eso será una luz tan grande que el mundo despertará España está preparada para ser la nación más poderosa todo el tiempo igual que el señor Donald Trump que no quiero hacer mucha publicidad porque no estoy dentro de la política no soy americano tampoco soy hispano-alemán pero Donald Trump es un tío que vale para mi concepto me cae muy bien porque es un tío con carácter que no es perfecto y quién lo es pero vale tío vale porque arrastra la masa el tío verle ya era sensación de tranquilidad de decir tío este tiene que estar por delante y arrastra América entera hacia la gloria y como era monácar es algo parecido en otro campo para que la gente conozca la verdad y la verdad lo liberte voy a citar un texto como último siempre en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 y quiere decir no es el evangelio Juan es un escritor un apóstol que escribió el evangelio escribió el apocalipsis y tres cartas la primera carta capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente para que piense dice para esto fue manifestado Jesucristo o sea para esto vino Jesucristo a la tierra para desbaratar las obras del diablo y vamos a transmitirlo en el tiempo actual para esto aparece el gran monarca profético para desbaratar las obras del diablo esa es la gloria no para mí para Dios ningún ser humano debe rodearse ante otro ser humano sino ante Dios el creador no ante la creación no ante la creación